Hace unos años Liz jamás pensó regresaría a su rutina preferida, trotar a diario por su vecindario. Llevaba ya un año, en el 2009, 2008, más o menos empezó la odisea de dolores. Pero varios exámenes resultaron negativos, hasta que Liz se autoexaminó y sintió algo en su seno. El vi me toqué durísimo, cuando yo me toco más duro, me duele muchísimo, pero siento una pelota, ahí, y era grande. Finalmente, los doctores la diagnosticaron con cáncer de mama, pero su pasado y su presente hicieron que esta madre colombiana recuperara sus fuerzas. La condición en que habíamos llegado a este país, buscando un futuro para mis hijos, mi familia, eso me hacía vivir más. Por prevención, Liz optó por hacerse una doble mastectomía removiéndose ambos senos, una decisión muy dura para cualquier mujer. Primero, el cariño que todo el mundo estaba en ese momentico dándome era suficiente, pero cuando llegué a la realidad de verme en el espejo, fue muy duro. El apoyo de su familia, en especial de sus tres hijos, la ayudó durante su recuperación y la dura quimioterapia que la dejó hinchada y sin cabello. Pero hoy día, Liz dice que esta experiencia le enseñó que lo físico es solo una parte diminuta de lo que en realidad vale una mujer. La mujer tiene que primero aprenderse a querer a sí misma, como mujer, que es para sentir de que nada de lo que le pase a tu cuerpo te va a deteriorar, absolutamente nada. Liz desea que su historia sirva como inspiración a todas aquellas mujeres que batallan contra el cáncer de seno y las demás que continúen haciéndose el autoexamen porque esto les puede salvar la vida. En Orlando, Paula Machado, InfoMás.